Buenos días amigos de Critero Hidalgo, hoy es martes el 9 de marzo de 2021 y estas son las noticias. Mientras que el fin de semana, la entrega de turnos para acceder a la vacunación contra el COVID-19 transcurrió de manera tranquila, ayer en las primeras horas de la jornada de inoculación a adultos mayores, imperaron la desorganización, el desorden y la confusión. Como si se tratara de la presentación de un artista en el Teatro del Pueblo, cientos de personas se congregaron en el exterior del acceso principal de las instalaciones de la feria. A las 8 horas de este lunes, la fila casi llegaba a la tienda ahorrera de tulipanes. El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, reconoció que el proceso de logística para la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Pachuca debe rehacerse, por lo que adelantó que se planteará al gobierno federal considerar nuevas sedes de aplicación. Por medio de redes sociales, la colectiva feminista Ake Lares Iguacuatl publicó imágenes de pintas virtuales que fueron colocadas en diferentes puntos y monumentos de la capital hidalguense, entre los que se encuentran el Salón de la Fama de Fútbol, la Estatua Miguel Hidalgo, Palacio de Gobierno y la Glorieta de los Insurgentes. En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, decenas de féminas dieron inicio a la marcha feminista en las principales calles de Pachuca. El grupo de personas salió del Monumento a la Mujer, ubicado frente a la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante su traslado, las féminas realizaron pintas y grafitis en los inmuebles en El Paso. Luego de que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo diera a conocer que una persona fue detenida por estar presuntamente relacionada con la desaparición de Nicole Santos Palafox, desaparecida hace una semana en Tizayuca, fuentes consultadas por Criterio confirmaron que la noche de ayer se llevó a cabo la audiencia inicial y el imputado se acogió a la duplicidad de plazo. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden, usen cubrebocas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.